¿Es verdad que de niño, Juan Pizorín, no dejabas la pelota ni para bañarte? ¿Ibas con la pelota a la ducha? Sí, y bañera también de chico. Bañera, sí. Cuando se podía. Y la pelota roja, de lunares blancos. De hecho, la primera... Hicimos un libro solidario hace muchos años y la editora se llamaba La Pelota Roja, en homenaje a esa pelota. Ah, mirá. ¿Y qué hacías con la pelota en la bañadera? Jugaba. Jugabas, no te bañabas. No, piensas raro, jugaba así. No, toda la vida con esa pelota y aparte en todos lados. No, pensé raro. Y lo bueno que era... Ahora soy completamente contra el plástico, pero la pelota era de... Bien. Tenía algo de plástico, entonces entre plástico y goma, y cuando se desinflaba la ponía al sol y sola se inflaba por la... Ah, mirá. No crees el truco que nos acaba de tirar Juan Pizorín. Científico. Escúchame, ¿es verdad que una vez quisiste tirar facha para una foto y te atacó un pelícano? Ay, no. Sí, tengo algunas experiencias con los animales. Después vamos con el delfín, ahora con el pelícano. Sí, en Grecia, cuando estaba con sol y me puse canch... Ese canchero, la verdad, me puse canchero, estaba un marinero al lado. Yo creo que el marinero mío que le dio la orden, ¿viste? Al pelícano. Y el pelícano me metió brazos, sí. Por suerte no... ¿Y cómo fue lo del delfín? Y el delfín se puso celoso. No sé, estaba... ¿Vos estabas con tu mujer? Estaba con sol en el agua, creo que era Colombia, y estábamos nadando con delfines, esto que ponés el pie duro y te llevan, ¿viste? Sí. Después de jugar un poquito. Y en un momento que me fui a acercar a sol, se metió en el medio el delfín. Mirá. Y bueno, me mostró un poquito los dientes. ¿Pero qué te hizo? Nada, nada. No pasó de... Nunca un perro, un gatito, un ataque. Siempre delfines, pelícano, cosas raras, ¿no? Nunca un rope ahí. Alguna vez un lagarto en Brasil. Mirá, no ves, no te digo. Esa fue solo, esa fue solo. Pero bueno, yo soy de ciudad y de a poco voy aprendiendo. Fui evolucionando con los animales, por suerte. Y aprendiendo. Che, es verdad que, bueno, vos jugaste en el PSG. ¿Se dice PSG? Sí, sí. ¿Está bien dicho? PSG. Bueno, igual que importa, ¿no? Si lo digo mal. Estuviste en el PSG y estaban todos peleados entre ellos. De hecho, estaban, no sé, en el puesto 15 de la tabla. Y vos organizaste algo para unirlos. Una joda, básicamente. Básicamente, la cena, el asado, que no podía ser asado, porque no iban a ir todos a una casa, porque venían ahí medio entre ellos, separados, tal cual lo dijiste vos. Y había como grupitos. Yo llegué y yo me llevaba bien con todo, porque venía de Brasil, entonces hablaba con los brasileños, que quizás no hablaban mucho con los argentinos. Había alguna cosa ahí entre los franceses de un lado. Bueno, y dije, pues si querés muy para adelante, hay que unirse. ¿Se hacen guachadas los jugadores entre sí? No, no, pero esto era peor. Era casi que no se hablaban entre los grupos. Entonces el equipo, en vez de estar unido, está como separado. Y eso se siente dentro del campo. En definitiva, lo que querés saber es que... Él se edita sobre, es un genio. Sé que los tiempos son cortos. ¿Te vas a acordar a Juanse? Y hablé... Un abrazo a Juanse. Sí, claro, lo amo. Lo amo tú ayer. Y el capitán le digo, vamos a armarlo, vamos a armarlo. Fred de Ju, que ahora nos encontramos con los Barça Legend, porque jugó en el Barcelona también. Y él me dijo, sí, pero está difícil armarlo. Le dije, yo te lo organizo. Y ahí se organizó y pensé que iba a ir la mitad y al final fueron todos. ¿Y se hicieron amigos? Primero se puso el pedo. Sí, primero chupamos, comimos, la pasamos bien. Después hubo una segunda parte y los pibes me contaban que la mayoría nunca iba, aparte de ver qué pensaba el otro. Y fuera... No la mayoría, así de... Éramos 20, ponele. Habrá ido 12. ¿Es verdad que le pegaron derecho al entrenamiento? Sí. Fue el peor entrenamiento de la historia. Y es más gracioso, pero el equipo a partir de ahí, eso sí. Se unieron. ¿Y terminaron cómo en el ranking? Terminamos campeones de la Copa de Francia y segundos del León. Por capricho del técnico, si no sabemos campeones. Eso es un genio. Esta carrera meteórica, arrancas, ¿verdad que estabas jugando en una plaza y te vieron jugar? ¿Así fue? Sí, estaba con mi viejo, mi gran compañero de chico y cerca de la casa de mis abuelos paternos, que ya no viven, de Mari y de Saúl. Y ahí por Floresta y ahí pateando en la plaza pasó un auto medio destartalado con Walter, que era entrenador de bigote del Alba. Sí. Y ahí arranca todo. Le da una tarjeta a mi viejo, le dice que le pegaba bien con la zurda. Si quería ir a jugar al club, me pregunta a mi viejo y le dije, sí, claro. ¿Dónde fue que te canjearon por 14 jugadores? Y eso viene después. ¡Qué tremendo! Ramón. ¿Te doy un huape y dame 14 de acá? No, aparte yo supe la historia. ¡14 Jules! ¡14 mamones! No, chico, 45 Jules. No, yo supe esa historia muchos años después. Yo en ese momento, el Alba jugaba un torneo a la vuelta en Pacífico, que es otro club de barrio, de Babi, y Parque le prestaba a jugadores porque el Alba era como más chico, ¿no? Ah. Y entonces el técnico de Parque, Ramón Madoni, que es un gran formador y bueno, estuve cenando. Yo cada vez que vengo a Argentina cenó con él y con Gillo, la dupla de Parque. Estaba ahí ese día, estaba viendo a su jugador, le gustó cómo jugué y le habló con Walter, que eran amigos y después de muchos años me enteré que había sido un canje. A mí me preguntaron también si quería ir y yo dije que sí. Me costó porque yo soy muy de pertenencia en los lugares. Ah, mirá. Y nada, hicimos un amistoso Parque del Alba y a partir de ahí empecé a jugar en Parque. ¿Cómo hacés? Porque jugaste en 800 equipos para combatir la pertenencia. ¿En serio te digo? No, pero bueno, el tiempo también tiene su importancia en la pertenencia, ¿no? Sí. Y fundamentalmente cuando jugás la hinchada hay ciertos factores determinantes, un poco como la vida, un grupo de música, o sea, lo que hagan. Sí. Me parece que la pertenencia es no solo importante para vos mismo, sino para la, en este caso, con los hinchas o los espectadores, ¿no? Depende de lo que hagas. Te voy a preguntar una boludez probablemente, pero ¿qué se siente jugar en la selección? ¿O ser el capitán de la selección? Ah, es lo máximo. ¿A qué lo comparás? ¿A nada? No, 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 a nada. No se compara con nada. Porque aparte es el sueño de pibe, aparte de verlo a Diego, ver a los campeones del mundo del 78, del 86, ya muy chiquito el 78, más que nada del 86, no sé, la selección juvenil cuando jugaba a redondos, cuando jugaron acá en Argentina. Cuando él alcanzaba la pelota a los jugadores y uno era redondo, que dijiste algún día voy a jugar con él, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste que algo sé? Bien. Bien, exacto. Carrera meteórica de Juan. ¿De qué jugaba redondo? Al fútbol. ¡Bien! 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 Le diste tiempo. Hombre de tele que sabe que por acá me están cantando todo. Claro, le diste tiempo, estuve bien. No, igual sabía, cinco redondos, que perdón, mucha facha aparte de redondos. Sí, por eso lo recuerdo. ¿El cinco no es el que arma todo? El cinco, sí, es por donde pasa el equilibrio del equipo. ¿Qué te puedo decir? ¿Eh? ¿Vos jugás de tres o no? Yo jugué de tres, sí. Y voy después a otras posiciones que son como desafíos, ¿no? Bien. Más atrás, selección en Qatar fue más atrás, después en el River del 96 más adelante. Y en argentinos, el último partido que jugué con el Pato Pastoriza, lo jugué de cinco. Claro, porque vos eras un tres con proyección, digamos. Atención, carrera meteórica. Arrancó como alcanza pelotas y terminó jugando en todos lados. Grosso, total. Yo me dio Rockstar vos también, ¿o no? Sí, me gusta, me gusta el rock and roll de toda la vida. Pero gracias por ver imágenes con Diego, del inicio. ¿Te puedo preguntar por Diego? Puedo preguntar lo que quieras. Bueno, eso, ¿qué recuerdo tenés de Diego? Más allá, hay algo que, perdón, voy a esto. ¿Vos una vuelta lo hiciste entrar a la cancha cuando tenía quilombo con la FIFA, o no? Sí. Sí, ¿no? Sedato lo sabe en pocos, ¿eh? Sí, Sedato lo sabe. Bueno, yo también. Y de hecho, alguna vez contaremos la historia con mayor tiempo, pero... No, no, porque no da, es más compleja, pero mi relación con Diego era muy linda, pero la gran protagonista de esta historia fue Sol, porque... y Beta, que estaban juntas. Fuimos juntos al estadio justamente porque sabíamos la dificultad, la prohibición que tenía Diego en ese momento. ¿En dónde fue? ¿En qué cancha? Y fue en Belo Horizonte, en el Mineral. Ahí en Brasil, sí. Que Sol conocía a mucha gente, pero era en el momento FIFA. Y yo estaba en la transmisión de ESPN, que trabajaba en ese momento en Brasil. Ah, ok. Entonces, mucho no podía hacer. Y ahí, bueno, impresionante. Ya, esa es la otra parte que algún día se contará. Ok, 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 ok. ¿Qué se siente meterle un caño a Ronaldinho? El caño, el caño es uno de los placeres míos de toda la vida desde inferiores. Jugábamos campeonatos de caños con un compañero, Pacheco, Chapa, mando un abrazo y a todas las 76 de Argentina siempre. Ah, el caño, pensé que era otra cosa. No, mira. No, y después... Ahora, el caño es cuando se mete entre las piernas. Y después... Nosotros tenemos algo parecido. Bueno, ¿querés hacer un caño? Y después hay diferentes maneras. Hacete un caño. Hacete un caño. Hacete un caño. Bueno, a mí. Hacete un caño. Pero... No es muy difícil hacer un caño. Ahora, va a hacer jueguito con la pelota que es un crack. Hasta en el piso puede hacer jueguito. No, la hagamos un poquito con la cabeza. Ahí va, ahí va. Fútbol, mamonero. Mira, es el único que está bien. Mirá, 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 mirá. Juan Pizorín, chico. Vamos a cabeza, preco, ¿eh? ¡Vamos! Ahora sí, a ver, vamos. ¡Buenas! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Ahí cabecea también. No, que cabecea. Claro, por favor, es mierda. Hay un caño que es. El caño no te hizo. Después lo hacemos. Después jugamos todos, ¿eh? Sí. Nos sacamos zapatos. Yo te meto. Nos sacamos todos. Vaya, vamos con mierda. Gracias, pues. Escucha, te voy a preguntar por Messi. Esa anécdota, bueno, cuando lo sacan de la gancha, que se lo fueron a putear al árbitro, básicamente. Sí, sí, lo fuimos a putear. ¿En español? Sí, todas las puteadas. Y aparte, es impotencia, porque ya nunca se saca una hora y está el VAR que puede traer atrás una decisión de esas, pero antiguamente no. o sea, poneme en contexto. El VAR es la máquina que... No, no, está bien. El VAR eso te voy a escabear yo, pero la verdad... No, lo que quiero en contexto es que, ¿qué partido era? Era el debut de Leo y duró menos de nada, un minuto, porque tiró una pared y cuando fue a recibir la pared, se sacó el hombre de encima y el árbitro interpretó que tiró un codazo. No era para expulsarlo y era el último partido de ese árbitro que se quiso llevar la gloria y por eso nos fuimos encima. Y estaba, bueno, estaba Escalón y estaba Yala, varios del cuerpo técnico de la selección argentina a los cuales les mando un gran abrazo y aplaudimos todos por la conquista de la Copa América. ¡Vamos! Escuchá, ¿te acordás la puteada que es lo que le dijeron? Sí, que es la misma y mi mejor puteada, la preferida. ¡Ay, sabe todo! ¡Sabe todo! Ahí, hacemos la hora porque esto es exclusivo. La puteada que hicieron al árbitro. Y aparte, esta puteada fue para el árbitro y fue con muchas ganas. La reconcha de tu madre. Y aparte, como viste, con el belfo hinchado y con ganas que te conteste. Como Milito, la otra vez. Sí. Sí, acá estamos en la deconstrucción de la puteada. Estamos bregando porque sea el escroto de tu abuelo. Claro. Estamos buscando lo vamos a lograr. Variantes. Variantes para el hombre, ¿no? Sí, el glande de tutío. Los testículos de tutío, el glande de tutío abuelo. Exacto. ¿De tu papá? Pero nada, nada y nunca alguien lo ejemplificó también como Fontana Rosa en el pelotudo. Sí. Aquella tarde, nada. Real Academia. Te quiero preguntar por Charlie y lo vi a Caetano ahí también. O sea, vos no sé qué onda. Estás en lugares mágicos. No, tenemos esa relación. Bueno, Sol es cantante y además... Vos los juntaste. Tenemos una relación de amistad con la familia de Caetano Veloso, con Paula Lavinia, que es la mujer, con todos los hijos. Que aparte, el programa que grabamos con ellos, a partir de ese juego en casa que grabamos en Río, se potenció esa amistad y ahí justo Caetano sabe lo que es periodísticamente. Y ese día cuenta, estamos empezando a hacer algo con los chicos que puede llegar a terminar en algo. Y fue esa gira inmensa, ofertorio que fueron por todo el mundo. ¿Y a Charly cuándo lo conociste? Y con Charly nos conocimos hace muchos años y lo invité a la cancha que él hacía muchos años que no iba a la cancha después de un hecho que ya, bueno, todo el mundo conoce de que medio lo había traumatizado y fue a ver una Argentina-Brasil 3 a 1 el día del Caño de Ronaldinho. Ahí va, vamos, 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 vamos. Y también, una amistad con él, con Mecha, con Tato, con toda la gente que rodea y cuida a Charly que también les mando un gran abrazo. Un beso a Mecha, un beso a Mecha, en serio, un beso grande. Tenemos un saludo de un ídolo a otro ídolo. Están consiguiendo, chicos, saludos tremendos, ¿eh? El Enzo, he presentado. Hola, fanpi querido, bueno, un saludo para todos allí, sabés el aprecio enorme que te tengo de todos esos momentos compartidos, fantástico que tuvimos y, bueno, nada, yo para las anécdotas soy realmente pésimo y malo, así que, si tenés alguna contada con total libertad, quería solo saludarte, agradecer a Jay y a su producción por permitirme hacer esto, les mando un abrazo grande, gran programa, que tienen un propósito y cuidadoso. Un saludo a los días. Gracias, eso. Te mostro. Yo no puedo creer, cuando veo a tipos así de decir, Jay, perdón, no es que estuvo, pero hablemos de mí, es esta sección. No, no puedo creer. ¿Ya lo hablaste con el psicólogo? No. El tema del ego, no. Sí, pero hablé yo solo, ella no me contestaba. Hablame del eliso, dale. No, monstruo, aparte, un líder en todo sentido, adentro de la cancha, bueno, uno de los mejores con los que jugué, con todo el placer, se la tiraba, como se la tirara, controlaba, el mono burro le decía compás porque le tirabas un ladrillo y hacía así, viste el compás que como gira y recibe, él hacía así con la pierna y la bajaba. Bueno, los goles, todo, pero anécdotas con Enzo, tenemos varias. Me encantó, fue la nueva anécdota, claro. Me encantó, viste que cuando me piden una anécdota, nunca, no sé. olvidate. La ley de Marcia. En serio, te lo olvidás, contá la voz, hijo. Sí, yo, de la que me acuerdo es cuando, es como entrar al grupo de los grandes, yo tenía 19 años cuando vine de la Juventus que me había ido a Argentinos y volví a River para jugar porque todavía la ley era la ley Bosman y jugaban pocos extranjeros en Europa y yo quería jugar. ¿Cuál es la ley Bosman? Es uno que es, un suizo que se manifestó y dijo, no me están dejando cumplir el derecho a trabajar que era jugar al fútbol. Ah, ok. Y ahí se abre el tema de los extranjeros. Ah, mira. Después lo charlamos porque si no perdemos programa. Y se sigue editando solo y cada vez lo quiero más. Contame cómo es concentrar. Bueno, y entonces con Enzo el primer encuentro, un café, no sé qué, y después en la habitación de él con Cedrés, de Gaby Cedrés, algo así que tiene que ver con Argentino Junior, ¿viste? Y bueno, ahí ya la noche de la concentración había un gin tonic, otra cosita. Sí. Es como que entrabas a la mesa chica y sentirte que eras parte y ellos lo sabían hacer muy bien, ¿no? Eso, el tute, jugar al tute, tonterías que después suman mucho a la hora de convivir. Hablando de gin tonic, ¿cómo es una concentración de la Argentina, o sea, de la selección? No pueden hacer nada, básicamente. En un mundial, te digo. No, no, no. 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 Igual dependen las leyes, las reglas del día libre, por decirlo así. Bien, ¿cómo es el día libre? ¿La rompés toda? No, igual te recuidas porque en un mundial, en una Copa América, estás concentrado y cuatro años esperando ese momento. eso es un boludo, claro. Exacto, no te vas a mandar una cagada ahí, tenés toda la vida para andar. Y todos nos la mandamos en algún momento. A Sol la nombraste más de una vez, por supuesto, y quiero entrar en esa historia. ¿Hace cuánto están juntos? 22. 22 años, tremendo. 22, sí, tremendo y aparte porque somos dos individualidades, dos personas muy fuertes en su soledad y que quizás no teníamos como el... Me encantó esos fuertes en su soledad. me voy a casar o voy a formar una familia, cuando éramos más chicos, bueno, ya estamos más grandes. Tengo una misma edad que vos, somos chicos. Bueno, buenísimo. No estaba como, viste, el formato de familia ni religioso, o sea, siempre fuimos más de romper reglas que de seguirlas. Sí. Y bueno, la explosión fue eso. Tiene una hija. Tenemos una hija maravillosa. A mí siempre me gusta preguntar con las relaciones largas, pero en serio, si hay algún misterio, alguna lógica, como un secreto, viste, de por qué 22 años... Divertirse, fundamental, acompañarse, estar bien en todos los aspectos, que haya fuego también siempre. Hablarse todo, ¿no? También. Sí, sí, la verdad, la verdad te libera y para llegar a la verdad pasas por un montón de tormentas. Es importante, lo digo, que haya fuego, es lo más importante. Sí, en la relación. Paseo lazado, no, 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 no. Está diciendo algo hermoso y vos estás pensando en la... Claro, no entendés nada. También, el asado, te salvo el chiste porque es importante. Asado. Fuertes en nuestra soledad, me mató, eso es un título de... Lo dijiste, fue improvisado. Me gusta mucho la poesía, pero eso fue improvisado. Antes de hacerla a las 21, necesito saber dónde dejaste tu barba. Y en el... En el... Por suerte, en el trofeo, título este que hablábamos recién de la Copa América. Promesa, ¿no? Para la Copa América. Promesa y aparte lo hicimos con Beta, que es nuestra hija. Así que hicimos el videíto, nos reímos y ella ya me estaba diciendo también, papá, ¿cuándo, cuándo? Sí. Y yo le dije, bueno, hay que ganar un título. Mirá, mirá, era Robinson Crusoe, mirá. Pero hacía azul, está espectacular. Esa fue Promesa también con el Cruzeiro. Ah, de azul. Sí, esa la hicimos con Zico, que fue un gran jugador del Flamengo y de Brasil. No tuviste problemas de ir a la calle así, ¿no? De hecho, el documento, lo tengo ahí en la mochila, pero justo cuando me vine a hacer el documento tenía barba azul y me miró como... La piba me miró como diciendo, ¿te la vas a hacer así? Era un putuco. El famoso barba azul, claro. Lo redondo te lo dedicaron. Exactamente. Barba azul. Tenés dos paletas, no hace falta que te explique mucho, ¿no? No. Sabes, más que vos el programa. Vamos con las 21. Sí. Te jode... ¿Quién dijo sí? Yo. Quiero participar. Y así a la patita, ¿viste? Te jode que te pregunten de qué cuadro sos. No, ¿de qué cuadro sos? Argentino, Junior. ¡Aplaudan, che! Callate, que su... Bueno, bueno. ¿Te ponías crema en Juague en la barba cuando la tenías como Tom Hanks? Es buena pregunta. No, es buena, es buena. José Pekerman fue... ¿Vos viniste a ver el programa? Creo que estoy en el comedor de mi casa. Creo que bien preguntarse. ¿José Pekerman fue el mejor técnico que estuviste, sí o no? Sí, junto con otros, como Marcelo Gielsa, Luis Felipe Escolari también en Brasil, fue importante en ese momento. Y de todos, uno aprende, incluso de los errores de los técnicos, uno aprende. Sí, sí, O sea, uno, yo, ¿no? O sea, yo aprendí también, no hablo en tercera persona, sino que aprendí de todo. Sí, claro. Y también te hace construir un día quizás una carrera como entrenador si alguna vez me dedico a eso. Tenés ganas, ¿no? Tengo ganas, pero la pasión tiene que ser mayor que cuando jugaba, creo yo, porque dejas todo y estás pendiente de todos los detalles y hay que prepararse, ¿no? ¿Te gustaría dirigir? No, no, para, primero hagamos el curso, tengo que hacer el curso primero. No, ¿qué es eso? A la selección. ¿Vas a ser candidato a presidente? No, 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 y después de los dos meses lo ves candidato, ¿viste? Entonces, capaz que lo está soñando algún equipo, ¿o no? Sí, pasa que soy muy en el día a día, sueño siempre, pero hoy soy comunicador, me gusta lo que hago. Sí, y muy bueno lo suyo. Gracias. ¿Te cae bien Mauro Icardi? No lo conozco. No lo conocemos. No lo conozco. ¿De qué lado estás en todo este quilombo? Siempre le esquivé a todos los quilombos, de hecho, me cargan muchas veces porque me dicen, no, porque está casado con... Me dicen, no, no te sabés ni una... Claro, nunca fui muy de las revistas, fui quizás más aburrido para algunos, mucho más de los libros creo que te dejan a la larga mucho más, también. Aplausos, señor. Bien, señor. Bien, bien, bien. Qué becho raro. ¿De qué lado estás en el quilombo ese? ¿El muñeco Gallardo se plancha el pelo? No, ni idea, pero sí es coqueto. Es coqueto. Es coqueto. Marce, abrazo. Y siempre muy elegante, siempre elegante. Siempre para vestir, combinó. Siempre. Toda su vida combinó. Bomb y bang. ¿Tenés una putida favorita más allá de la que dijiste recién? Es esa. Bueno, esa en otro idioma. ¿Qué idioma usas? No, pero esa es únicamente en español. Ahora sí. ¿Y qué idioma manejas vos? Portugués, italiano, un poquito de francés. ¿Sabes por qué en francés? Porque en francés parece todo lindo. ¿Viste? Todo fino. Y también la putida es linda. ¿Sí? Putain. ¿Y dale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es putain. Me falta pasión. ¿Qué putain? Dice Silvina. Se carropa. ¿Qué va a ser? Es más, se pone más fuerte cuando dicen pará, tipo, arrete, arrete, arrete. Pero yo siento que me estás diciendo te amo, ¿entendés? ¿Dónde tú estás? ¿Estás soñando? ¿Te gusta soñar también? No te voy a besar, por más que le tiraste el indirecto. No, no, no. Acá, no. La tiraste al... La escuché. Perdón, no fue una indirecta, fue directa. Fue pequeño. No, porque tiene que ser natural. Tiene que ser natural y consensuado. Por eso. Hoy vas a jugar al fútbol. Ya hiciste cabeza y después vas a hacer... Caño. Decilo, golpe interior. Golpe interior. ¿Viste? Ya te empieza a gustar. A vos también, porque te empieza a gustar. Por ahora lo... No, está bien. Me gusta el por ahora. No, ahora hablando en serio, vos fuiste de los pocos jugadores de acá que salió a hablar cuando este jugador salió a contar... Siempre le preguntás a él el nombre, que nunca te lo acuerdas. ¿Qué? Ahora, pará. ¿Cómo se llama? Josua Cavallo. Sí, de hecho le escribí también a él directo en la respuesta de sus redes sociales y postré en la... Perdón, no, claro, porque por ahí alguno se queda afuera. Un jugador que contó su identidad sexual, creo que es el primero en ejercicio. No, hubo otros, dos jugadores... ¿En ejercicio? En ejercicio que la pasaron mal. Después les paso el nombre a la producción exacto para no me quiero equivocar. Está bien, está bien. Y justamente por esos casos es que se habla del tema tabú. Ellos lo dijeron como... Sí. Es normal, o sea, cada uno puede decir qué orientación tiene como si estuvieras hablando de qué te gusta tomar. como habla un hétero de su identidad. Exactamente. Este es el tuit que le pusiste a Josua Cavallo. Al fin me voy a prender. Ay, la banderita LGBT, sos un genio. Sí, sí, Muy bien, Josua Cavallo. Y Adelaide United, ¿qué es? El club. El club. Muchas gracias. Claro, por el club. La bandera LGBT la tengo clarísima. El amor es libre. Quiero decirles a todas las personas que están luchando, que están sufriendo, no actúen como si fueran otra persona. Tienen que ser ustedes mismos, no alguien más. Eso lo dijo él. Bueno, y de hecho, los enteritos que hablamos antes, los monos, también tienen mucho de esto, ¿no? Los hace tu mujer. Los hace Sol, sí, es la diseñadora. Ahí la producción pone el arroba para el que quiera entrar y verlos. Ahí está, arroba A2. A2, perfecto. ¿Tiene LGBT también? Y tiene mucho, ella defiende todo, o sea, el movimiento hace muchos años. Este enterito está hecho. Necesito, necesito no equivocarme con las palabras. Perfecto, perfecto. Porque Guido Iñati es un artista y hizo este enterito a través de una performance que se llama Shibari, que es una técnica japonesa de amarres con un concepto estético, con cuerdas de fibra naturales. Lo tenía que leer para no errar, pero está buenísimo y todo esto tiene que ver con... Quiero aplaudirle todo. Y están intervenidos con artistas emergentes y artistas consagrados. Qué bueno. Entonces cada uno es diferente. Esa es la idea. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a la 8. Aclaro que el orgullo no tiene que ver con el orgullo de ser parte de la diversidad, sino el orgullo de poder ser sin que te importe lo que piense el otro, ¿no? 8. ¿Te acordás de lo más original que te gritaron en una cancha de fútbol? No, de todo. En Brasil, aparte, cuando fui con el pelo largo y las piernitas flacas me decían de todo. El filo de la puta era lo más chiquito. O justamente entrando en la puteada muy del fútbol, olvidado, tipo, que sería como el puto en el grito acá, ¿no? En las canchas. Eso es mundial, ¿no? Sí, sí. Y por suerte ahora la FIFA también ya está entrando con las multas a las hinchadas que lo hacen. Y para terminar un día... Muy bien. ¿Desinfectaste la fruta durante la cuarentena estricta? Uh, hice de todo. Y aparte, era el que salía a comprar en casa y los primeros... Sacabas los zapatos. Todo, todo. Y me metía guantes, máscara, baño, la ropa a lavar, todo el proceso. Está bien. Hasta que dijeron, él, la ropa no está. Estoy hace 6 meses. ¿Te costó ser ídolo en Brasil? Y costó, los primeros 6 meses fueron bravos. Si te decían cosas hermosas. No, claro, las hinchadas rivales, pero aparte la hinchada del crucero hasta que aceptó una compra muy cara, la más cara de la historia del club. Y hasta que jugué todo mi fútbol y encima las canchas tenían el pasto alto y grueso, te comía los gemelos, por decir así. O sea, te quedabas medio que acalambrado. Sí, sí. Yo te quiero traducir el lenguaje futbolero. No, pero te comía los gemelos, lo entendí. Los gemelos son los que son iguales. Los gemelos. sí. Y después, bueno, después fue espectacular. Y justamente fue esa etapa de superación que hizo que la relación sea increíble con el hinchada del crucero hasta hoy, que es un momento muy difícil. son las despedidas allá. ¿Es verdad que había 60 lucas de personas? 60 mil personas, sí. Qué loco. ¿Tenías cábalas para entrar a la cancha? Sí, un montón. Hay cual. Para entrar, tocar el pasto y sentir la tierra abajo para ver cómo estaba. Son todas. Bien. Está muy cercano también a las sensaciones y al termómetro de cómo lo que va a suceder en minutos. Al cual. ¿Sabés imitar a algún excompañero de equipo? No, soy muy malo de imitar. ¿En serio? Soy muy malo imitando, soy muy malo cantando. Ahora vamos a cantar, ¿eh? Sí. ¿Te gustaría dirigir a la selección nacional? Bueno, ahí picamos en punta con esta. Sí, eso. Pero creo que lo más importante es apoyar, ¿no? Es lo que sucedió después de ganar es muy fácil apoyar, pero creo que todavía nos falta ese apoyo no por las formas y la desorganización dirigencial. ¿Vos sos periodista? Yo soy comunicador. Comunicador. Pero los comunicadores a veces, hablo desde lo más ignorancia total, eso lo sabemos, pero a veces son tan exitistas que no permiten el error en el futbolista, ¿o no? Sí. Como tipo, somos todos, cuando ganan la selección estamos todos ahí festejando, si no estamos matando. Sí, pasa que es difícil generalizar, habría que ir caso por caso, a mí me gusta eso, pero creo que el apoyo a la selección argentina... Tenemos tiempo. El apoyo a la selección argentina, el apoyo a lo que pasó con el ciclo Scaloni, porque aparte es Scaloni, es Aymar, Samuel y Ayala, son cuatro exjugadores, jugadores, yo siempre digo, que sintieron durante muchos años la camiseta y por eso conformaron el grupo que se armó, por comer todos en una mesa en conjunto, por los campeonatos de truco, por darle el tiempo a los jugadores y saber cuándo distanciarse. Bueno, eso que hiciste el PSG es eso, o sea, esta salida que armaste... Sí, tiene que ver. ¿Irías a Masterchef? Me invitaron, así que desagradezco. Te lo agradezco, pero no. No sé, puede ser. ¿Sabés cocinar? Serían las dos, ¿no? Porque no estoy levantando, a mí me... ¿Sabés cocinar? Podría ser... Voy aprendiendo, así como me fui desconstruyendo, voy aprendiendo a poco. Por suerte, mi hija siempre me carga históricamente por una comida que le hice y no salió bien. ¿Viste que se acuerda siempre de lo malo? ¿Qué era lo que le habías hecho? Te amo, Veta. Me salieron unos niokis pasados. Ah, pegados. ¿cómo voy a comer esto? Era tipo puré. Y de orgullo le dije, sí, yo me los como y me los comí. Consejo de Claudia. La comida no se tira. En vez de la pelota no se mancha, la comida no se tira. ¿Perdonarías una infidelidad con Pablo Sarín? Es difícil. Es difícil. Así que iba a decir, uy, tantas, perdoné. Por suerte, todavía no me enteré. Sí. Bien. ¿Por qué no lo ves en tu casa el programa? Dale, dale. Vení, dale, dale. Vení acá un ratito. Me emociona. No puedo porque me retan, si no iría. Rompe las reglas, dale, ese momento, dale. Ay, me estoy invitando, tengo que ir. Andá un ratito. Dale, dale. No sé, dale. Él invitó, él me invitó. Seba. El chico Silvina tiene una vena acá que le está por explotar. Seba, es para vos. Sí, porque acá, mirá como linkeó, le perdonaría su infidelidad y ahora está como... Dale, ella linkeó a treposa. Dale, vamos todos al sillón. Dale, vamos todos. Y eso quedó loco. A ver, Gabi, Gabi. El oso quedó loco. Vamos todos, vamos todos. Ah, están rompiendo el programa. No rompen. Me encanta, me encanta. Lateral que llegaba de nuevo. Si te vas orgullosa porque no piensa ir, eh. Ay, sobrechupa a media de los jefes. A mí Lunes me dice que me queda acá y Jay Mamón me dice que yo me quedo. Decíle, Gabi. No vas a renovar el contrato por quedarse ahí. Depende de eso. Me gusta igual, bancaste. Che, Gabi, nadie te llamó, eh. Dale, ¿a vos qué creés que la infidelidad va a ser con vos? Te estás revolviendo, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Pone de ganas. ¿Dormías con un osito cuando era chica? Ay, me encanta porque él es re líder, entonces él quiere que... ¿Dormías con un osito cuando era chica? Eh, no. ¿Levantás la cosita? Ah. Ya está. Seguimos. Ya está. ¿Tenés un tema preferido de Charlie García? Es imposible uno. Podido eso, ¿no? Elegí uno. Y no, es que es imposible uno. De mí. No, es imposible uno. Es más, hay uno que me marcó, justo lo hablaba ayer, le agradezco a la gente también de ESPN por el homenaje, delante ayer, perdón. Y contaba que con Influence, que por más que no sea de él, la versión de Charlie, me marcó mucho porque fue después del 2002, yo estaba muy depresivo después del Mundial, que nos fuimos muy temprano. Y esa música, todo el tiempo diciéndote no podés escapar ni correr de tu destino, me pegaba, ¿viste? Y me fue tirando para adelante también. Pero después, reloj de plastilina, me acuerdo que reloj de plastilina la escribí en una agenda que tenía cuando era adolescente como diciendo, es fuera acá, ¿viste? Sí, sí. Y después, bueno, un montón, de Charlie un montón. ¿Te confunden con otros famosos? yendo a la cama al living, que habla de la selección aparte. Sí, todas. ¿Te confunden con otros famosos? No. A ver, no. No. ¿Como tenías la barba tampoco? Eh, con la barba sí. ¿Con quién? Con Forrest Gump. O con Hagrid. No, tenía un montón de memes, siempre lo digo. No, chicos, pará, es ese, la misma. Ahí está el meme, claro. No sé cuál sos, ¿eh? 21. ¿Estás Juan Pizorí entre los futbolistas más ganadores de la Argentina? Sí, Juan Pizorí. Sí. Sí. Dalia, no vas a estar con vos, ¿entendés? ¿Vas a ver? Dame vos. ¿Qué? Juan Pizorí, vas a cantar en un ratito, ¿no? Vamos, vamos. Sí, sí. Bien de cancha vamos a cantar. ¿Vamos al piano? Vamos. Vení, vamos. Pará, el caño, no hicieron el caño. No, no, vení. Sí, el caño. Primero todo es golpe interior. Háganle el movimiento. Todo es golpe interior. Golpe interior, dale. Un golpe interior. Háganle el movimiento primero. Eso. Ahí va. Empezamos por Silvia. A ver, vamos. Ahí se está más, se está chiquita. Bien, o no. Bien, puede mejorar. Más ahí. Ahí va. Bien. Gracias, Gabi. Golpe interior, Gabi. Golpe interior. Vamos, Gabi. Vas abajo. Dalia. Está apretado, ¿no? Es un entrenador, te explica. Vamos, quiere empezar fútbol. Dalia está como caliente, como violenta. Otra vez. Bien. Vamos, Jay. Vamos, vamos. Golpe interior. Ahí está. Y después con la otra pierna, con las dos, ¿está? Ay, quiero hacer más. Ahí va. Una. Ahí está. Bueno. La otra pierna. La zurda. ¿Sos zurdo? La zurda. Hácelo ahí, ¿ahá? Ahí. Eso. Yo soy como Diego. Ahí está. La tiene atada. Mira, mira, la tiene atada en el pie, chicos. Sí, aparte, no es tan fácil, ¿no? Pero me gusta. Tremendo, tremendo. Estoy más con la cabeza. Vamos, Juan. Juanpi. Juanpi, Sorine, nos vamos a decir. No, no me respondiste. No, no me respondiste. No, acá nadie te la va a pasar, Juanpi. Te voy a contar algo que no sé si hablas con te. Obviamente a mí me mandaban siempre al arco en la escuela. Sí. Me hicieron un gol de arco a arco. No. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Bueno, bueno, vamos al piano. Bueno, me iba a poner profundo de por qué algunos no estamos cerca del fútbol. Me encantaría tener pasión por el fútbol. Hací un jueguito. Pero creo que el fútbol no se excluyó, eso es lo que siento. Y se vienen tiempos mejores. Un corte chiquito. No. Acá, mirá. Acá y acá. Un corte chiquito y seguimos. Se viene el musical de Juanpi Sorin. ¡A Juanpi Sorin, loco! ¡Vamos, Juanpi! Juanpi Sorin con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Y me dijo recién, fue en el aire, el otro día cantamos el himno italiano, entonces tenemos que hacer el argentino. ¡Ah! ¡Auvaldo fue el italiano! Un abrazo igual para Ubaldo, que le vaya muy bien con el disco. Sí, sí, Y la versión cancha es con la O, digamos, ¿no? Es con la O, todos arriba, mano en el corazón. ¡Más, sí! Quietos, ¿no? Mirá. ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Argentina! 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 ¡Espectacular! Vamos a ver otro, me encantó, me encantó. Pará, tengo esta, ¿se la puedo hacer firmar ahora? Sí, ¿podés firmar esta camiseta para nuestro Hall of Fame? ¿Lo tomás de ahí? Sí, ¿no? Para Silvina. ¿O querés que...? ¿Cómo fue que se hizo otra vez? Él dice como una base a Dani Rosvaldo, ¿no es cierto? Ahí va, ahí va. Juan Pizorín está dejando su firma. Que se la estires. Estirásela. Que se la estire, ¿no? Estirámela, me dijo Osvaldo, vos no te animaste. Para los mamones, está escribiendo Juan Pizorín en exclusiva. Para los mamones, con cariño. Con cariño. Estamos en este momento, está entrando en la camiseta Juan Pizorín. Acaba de hacer la firma. ¡Gol! ¡Bravo! Juan Pizorín, señores. Gracias a la gente de Solo Deportes, ¿eh? Bueno, me la llevo a mi casa. Y sí, ponétela. No, ya y es de todos. Está, lo que es práctico, ¿no? No es cruzada. Ahora ponemos en internet, ¿cómo se llama? En Mercado Libre, ¿sabes cómo sale? Bueno, vamos a cantar un poco. Por una causa solidaria podría ser. Bien, bien, bien. Encima te saco el chiste. Pará, sos demasiado bueno, me rompé las pelotas. Lo dijiste, lo venía sintiendo. Es demasiado correcto, basta. Vamos con 11 y 6. 11 y 6. La tenés ahí, sí, ¿no? 11 y 6. Sí, en algún lugar de la carpeta debería estar. Igual la sé de memoria esa, porque son las canciones de chicos. Muy bien. Igual lo dijo y se equivocaba, ¿eh? No, está bien. El otro día estaba fito, lo copiado Charlie, no me animé a saludarlo. No. ¿No lo saludaste? No. ¿No lo saludaste? Me dio vergüenza. Por favor, son nuestros estandartes, nuestros superhéroes, ¿no? Por eso, mirá, imagínate la vergüenza que me daba, claro. Bueno, el flaco, por ejemplo, Espineta. Aplausos, aplausos. Sí, señor, sí, señor. Colaboró junto con Fito en el libro que hicimos en Grandes Chicos hace muchos años, que hablábamos antes. Qué bueno, sí, sí, sí. Escribió un cuento, Oti Bay, divino. Qué bueno. Bueno, Gustavo, ¿no? Por suerte todavía nos quedan algunos vivos. Sí, sí. Andrés. Y están presentes todos. Su música está viva, ¿no? De los que no están. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave y una mano. Él se acercó y le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar con corrientes. Miren todos. Miren todos. Sí, esto de cancha. Ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que lo lindo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. ¡Esta! ¡Vamos, Campi! ¡Vamos, Campi! ¡Venga, cito! ¡Vamos, Campi! ¡Escima que a los mordes! 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 En la ducha, ni en la ducha. Yo siempre digo, por suerte en casa canta sol y Veta que también canta muy bien. ¿Seguís llevando la pelota a la bañadera o no? Está por todos lados, ¿sabes que sí? Escucha, Juanpi, te quiero pedir un favor. Dale. Que le hables a todas las chicas y chicos que están arrancando en el fútbol. Dale. Y más allá de lo que sueñen los padres, porque son más hinchas pelotas los padres que los pibes a veces, ¿viste? Pero a ellos, a ellas, que están arrancando. Los padres tenemos que dejar ser, pero sí acompañar. Bien, bien, me gusta. El don, ¿no? Sea el fútbol, sea cualquier deporte, sea el don que nuestros hijos elijan. Pero dijiste, más que consejo es que amen profundamente, en este caso al fútbol, ¿no? Que les guste tener la pelota, que les guste jugar con sus amigos, con sus amigas. Por suerte, el fútbol femenino está creciendo cada día más. Sí, sí. Están teniendo cada vez más espacio. Dejó de ser una moda y muchos clubes todavía tienen que entender que no es algo para quedar bien, sino que tiene que ser de un compromiso profundo, con inferiores, con partidos en las canchas profesionales de todos los equipos de Argentina. Y con sueño que en nuestra selección un día sea una de las mejores del mundo, porque todavía falta mucho para eso, justamente por todo el tiempo que se perdió antes. Está muy bien. Aplauso para Solín. ¡Bravo! Abrazo para todas las amigas futbolistas por el mundo. Un abrazo mucho por el fútbol femenino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés que es perfecto? Se quebró. ¿Vamos con vasos vacíos? Vasos vacíos, que es nuestra canción en Qatar, cuando salimos campeones. Del mundo en Qatar en esa copa que me tocó, por suerte, levantar en representación de todos. Sí, sí, después de Qatar quedan vacíos, siempre. Está muy bien, ¿sabés que está muy bien? Fue muy lelutíes, ¿eh? Porque es fino, humor fino. Paso vacío. ¿Lo hago así? ¿La tenés ahí? Sí, sí. ¡Los! Que dimos la vuelta en Qatar, cantemos que vamos a llegar para todo el pueblo argentino, campeones mundiales. ¡Besad! 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 ¡Dale, seguí, puto! ¡Besad! No había entendido nada, chavo, te pongo lo queijo. ¡Besad! ¡Besad! No, ¿sabés lo que celebró? Celebramos todos, o sea, que hay un referente del fútbol. No se animaba a saludarme, ¿eh? Lo voy a contar. ¿El día de Charly? Es verdad. Vino tu... No sé si era tu amiga. Me pasó con Fito, me pasó con vos. ¿Ya? Sí. ¿Por qué no? Mi amiga Carla Bonfante, le mando un beso. Es porque eso es un uno. La pasamos bien, ¿eh? La pasamos muy bien. Me encantó conocerte, me encantó que hayas venido. Gracias a ustedes. Y a todo el equipo, a todo el equipo. Cámara, proctores. Aguante, aguante. Aguante, aguante. Seamos amables, que casi nadie le está pasando bien. ¡Aplauso para Juanti, Zoril, loco! ¡Bravo, Juanti! 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 ¡Bravo, Juanti!